La banda de tambores y cornetas Santiago Apóstol de Hoya del Campo ha organizado el conjuro da queimada para este sábado día 17 de marzo. Una actividad que está prevista para las 9 de la noche en la plaza Aranaga y Gorostiza y en la que habrá barbacoa, cerveza, cubatas y queimada gratis. Además contará con la actuación de la banda de gaitas Mazikandu. Hoy hablamos también con Víctor León Ferrer, representante de la banda de tambores y cornetas Santiago Apóstol de Hoya del Campo, que ha organizado esta actividad y a quien saludamos a través del teléfono. Víctor, buenos días. Buenos días. Bueno, pues otra actividad que organiza la banda de cornetas y tambores Santiago Apóstol para este sábado y que va a consistir, pues digamos que en una fiesta, ¿no? En una fiesta al estilo gallego. Sí, pues vamos, ya lo hicimos el año pasado y la verdad que gustó mucho y pues este año hemos decidido volver a repetirla. Volver a repetirla por la sencilla razón de que es una manera de empezar lo que es toda esta temporada que viene de Semana Santa y prácticamente pues hemos empezado, hemos tomado la decisión de empezar con esta fiesta para ya seguir todo lo que queda de temporada pues ya pues haciendo nuestros actos y nuestras cosas con nuestras hermandades, nuestra hermandad y vamos, que en principio es el principio de la Semana Santa de aquí de la Hoya del Campo, vamos. Ya a partir de este día pues tenemos un montón de actos, tenemos un montón de cosas y bueno, pues ahí estamos, luchando un poco. Víctor, pues dentro de esa lucha, bueno, pues se empieza con buen pie porque se empieza con una fiesta. ¿Nos podrías describir un poco, definir un poco esto de la queimada y el título también, ¿no? Porque es el conjuro de la queimada, si no me equivoco yo en la traducción, ¿no? Sí, exactamente. Vamos, esto pues consiste en que, esto se hizo ya en Navarra hace un montón de tiempo y la verdad es que yo no tenía una chispica en una espinica clavada porque yo quería volver a hacerlo y gracias al director de la banda Básica Andú, de Pelu, pues se lo decidimos, se lo comentamos el año pasado y le gustó la idea y lo hicimos y este año pues lo vamos a volver a repetir. Y eso pues consiste en un aguardiente que se vierte en un recipiente, se le echa una serie de condimentos y la persona que lo está haciendo pues dice una especie de conjuro gallego. La verdad es que es muy bonito, es muy bonito y te llama mucho la atención porque como lo dicen en gallego y se queda muy bien. A mí me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho. Bueno, pues una fiesta para este sábado día 17 de marzo en la Plaza Aranaga y Gorostiza en la que, repetimos, habrá barbacoa, cerveza, cubatas y queimada gratis también para los asistentes. Además, ya comentabas tú que habéis contado con la colaboración de la banda de gaitas Mazica Andú que va a actuar en esa queimada. Además de ellos, ¿habéis tenido otras colaboraciones para realizar esta actividad? Sí, hombre, claro. La colaboración entera de todo lo que es la gente que nos dedicamos a preparar todo este evento y aparte a ellos les lo agradecemos un montón porque cada vez que lo hemos necesitado han estado ahí y lo hemos llamado y se han prestado perfectamente. Y, pues, en general, a toda la gente que nos está echando una mano para prepararlo todo. Hay muchas madres de los chavales de la banda que se han prestado a echarle una mano para estar detrás de las barras para preparar mañana que ya, si no pasamos antes, estarán preparando todo lo que es la pista. A toda la olla del campo. En general, a toda la olla del campo, que cada vez que la necesitamos está ahí. Pues, Víctor, ya para terminar, me gustaría que fueras tú el que hiciera una invitación a los oyentes para que os acompañen en esa fiesta, en esa queimada. Bueno, pues, yo quisiera invitar a toda la gente que quiera subir. Vaya, pues, porque estuvimos hasta las 5 de la mañana aquí y la gente no tenía ganas de irse. Las personas que habíamos aquí no tenían ganas de irse. O sea, que animo a que suban porque lo van a pasar muy bien. Recordamos, este sábado, día 17 a las 9, en la Plaza Aranaga y Gorostiza. Víctor, muchas gracias por atendernos hoy. A vosotros. Gracias, buenos días. Radio Avarán Informativos. La información más puntual de nuestro municipio.